Cansado de seguir a ciegas y sin rumbo fijo Esquivando las flechas, las piedras que hay en el camino Llegaste justo antes de que cayera en un abismo Corregiste con tu esencia hermosa mis pasos, mi destino Por fin la suerte esta vez se puso a hacer mi lado Tengo algo que decirte pero primero dame tu mano Vive tu vida conmigo En las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez por despido Y es que eres tú mi paz y mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela Dije sí por favor Y acompáñame mi amor Aún queda mucho recorrido, es muy largo el viaje Tranquila, siéntete segura, disfruta del paisaje Por fin la suerte esta vez Por fin la suerte esta vez se puso de mi lado Por fin la vida me sonrió cuando me diste tu mano Vive tu vida conmigo Hoy en las buenas semanas estaré contigo Hoy en las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Yo seré tu abrigo cuando sientas frío Vive esta vida conmigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi bendición Vive tu vida conmigo En las buenas semanas estaré contigo En las buenas semanas estaré contigo Vive tu vida conmigo Yo seré tu abrigo en las noches de frío En las buenas semanas estaré contigo Porque pienso en ti cada vez que respiro Porque eres tú mi paz, mi bendición Mi mujer perfecta, mi alma gemela Dile sí, por favor Por favor Y acompáñame Mi amor Mi amor Mi amor